Música Hola gente, soy KileCreeper y estamos aquí en un minijuego que se llama Block Raider Y tiene una pintaza increíblemente, increíblemente posapocalípticamente, posapocalíptica No sé, esas dos últimas palabras no sé a qué vinieron, pero bueno, en fin Vamos a jugar este mapa que está creado por Super Trinity Y tiene un montón de mapas, según aparece en el foro de Planet Minecraft Bueno, foro o página web, como queráis llamarlo Y esto de aquí creo que son los beta testers, que son un mogollón, creo, no lo sé Porque no creo que todos ellos colaboraran en este mapa O son youtubers, ah, Ant Venom es un youtuber, son youtubers Y yo no estoy aquí, yo no estoy aquí Mierda En fin, vamos a jugar este mapilla que tengo unas ganas bastante importantes Y bueno, pues aquí tenemos un mogollón de normas ¿O qué demonios es esto? A ver Vale, vale Primero quiero que veáis de qué va el mapa Porque esto es para seleccionar, para cambiar un tipo de cosas que hay dentro del mapa Así que son un montón de bloques Cada uno de ellos tiene una propiedad distinta El único problema que hay es que no me voy a acordar de estos bloques mientras esté jugando Que, eh, otra cosa No creo que lo juegue completo Porque a lo mejor es muy largo y tal Y ya sabéis que a mí me gusta hacer vídeos, pues, cortillos Y prefiero que los juguéis vosotros O los acabéis vosotros y tal Entonces, no sé si lo voy a acabar completo Porque son muchos niveles Y a lo mejor algunos que no los doy pasado Eso también, que yo no soy el amo del parkour Ni mucho menos Así que voy a intentarlo Y a ver qué surge Esto de aquí son propiedades de los bloques Y cada una tiene sus cosas Por ejemplo, esta de aquí me da un boss por tres Este, el, bueno, el steined clay amarillo Me da, eh, bueno, me limpio los efectos Me da velocidad Un checkpoint Ah, vale, en altura no Este hacia abajo y este en altura Vale, 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 perfecto Pues vamos a probarlo porque quiero que lo veáis Y creo que es aquí, ¿no? Nope, es aquí Vale, vale Esto es lo que quiero que veáis Cuando doy el botón derecho Aparece eso, ¿vale? Una línea y se va quitando Entonces tengo que ir rápido Y llegar hasta ese punto de allí Y aquí al final Aquí hay un mapa que mola mucho Que son todas las arenas Entre comillas O todas las pruebas Y mola un huevo Así que chicos Vamos ahora a leer esto Porque bueno, puedo cambiar el color Que mola muchísimo Porque te da un montón de opciones Si quieras o no Esto es una tontería Pero mola mucho hacerlo Demonios Yo me sentiría orgulloso de hacer esto Voy a poner el negro Que se ve mucho más Y como veis el bloque rojo Pues me mata directamente Bueno, pues vamos a empezar el mapa Tiene aquí esto de trails Que no lo entiendo Sinceramente Pero bueno Vamos a ver Si lo doy pasado así ¿Vale? Perdonadme si no lo entiendo Pero es que no lo entiendo Y no puedo hacer nada más Así que vamos a darle ahí Como veis Tengo que ir saltando Hasta llegar a este punto Y ahora pasamos al siguiente nivel ¿Vale? Los primeros son fáciles Según Bueno, según lo que Aparenta ser Y ahora ahí casi la cago Y ahora tengo que darme prisa Y... ¡Tachán! Mola mucho, ¿eh? La idea mola un huevo Bueno, este Tiene pinta de ser más fácil Vale Como veis Va a ser más difícil ¡Oh! Después Ahí como veis Pues se paró Creo que ese es el trail La distancia, ¿vale? Entonces Creo que aquí te pone Que cuanto más Si pones el trail 5 Pues a lo mejor dura poco A ver, voy a hacer así A ver si dura poco Ostras Bueno, no lo sé No lo sé, la verdad Voy a darle trail 1 otra vez Aquí Y vamos a acabar Como veis este es diagonal Entonces Puedo hacer así Y va en diagonal Es que mola un huevo Este tipo de minijuegos Mola muchísimo Es una idea bastante original Vale Ahí en la esquina Fijo que hay un hueco Porque Ostras, tengo hambre En serio Pues eso es un fail Oh Vale Pues mira Esto ya me encanta Tío Que si pierdo Aparezco al principio de esta Porque hay algunos mapas Que a lo mejor te hacen empezar de cero ¿Sabes? O cosas así Entonces Voy a ponerme aquí Y voy a hacer así A ver si doy Avanza un poco Y... No Vale Sabía que estaba ahí en la esquina Porque no lo había visto antes Vale 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 Perfecto Y ahora voy a hacer así Vamos a avanzar Y perfecto Este es normal Solo que ahí hay una distancia de un bloque Entonces creo que tengo que hacerlo así ¿No? Creo que sí Perfecto Muy bien Muy bien Vale Voy a hacer lo mismo Uf Creo que voy a perder en esta Seguro Pues no Buah chaval Este tiene pinta de ser cada vez mucho más complicado Y creo que los últimos no lo voy a dar pasado en la vida Pero bueno Vale Muy bien Y este es de altura 2 ¿No? Vale Pues Vamos Vamos Bien Perfecto Uh Vale Ahí se son bloques especiales Entonces creo que se me eleva Eh Unos cuantos bloques Entonces no lo sé Así que vamos a comprobarlo al menos Vamos A ver A ver que hace este Este de aquí A ver Eh No hace nada Vale Muy bien Y este línea recta Vale Por aquí Joder Como mola tío La idea del minijuego este Mola un huevo Vale Esto de aquí creo que me mata Voy a comprobarlo No No Ostras Vale, vale, vale Y se hace un super salto Perfecto Pues tengo que hacer así Y tengo que hacer así Vale A ver si hago así No Vale Y si hago así Y hago así No Eh Me gusta Porque tengo que pensar Bien Con claridad A ver Tengo que hacer así No Esto se quita ya No Vale, vale, vale ¿Cómo puedo hacer? Ah Se me ocurre una idea Como el salto El salto creo que es bastante alto A ver Ah, pues no A ver, a ver ¿Cuánto me dura esto? Pongo aquí Y me dura Nada Vale, pues voy a hacer así Vale, pues a ver Ahí Perfecto No, no, no Vale Puedo hacer así Lanzarlo ahí Y Mierda Perdón por los Palabras mal sonantes No Ese es muy bajo Uno más Oh Tengo que ir hacia adelante A ver Oh Que me quedé en el último Bah Pues venga otra vez A ver Así Puedo hacer lo mismo que antes A ver Puedo ir sprintando un poco Se me ocurre una idea Que es hacer así Y ahora así No Ay A ver Otra vez Ya Ya Vamos Sí Perfecto Muy bien Voy a ver lo que hay ahí Porque si no Ah, vale Muy bien Pues Voy a hacer así Es que No sé cómo No sé si el anterior Había que hacerla así O había que hacerla de otra manera Entonces El tío Del mapa Pues supuso que yo entendí La prueba anterior Pero en el fondo La hice a mi manera Entonces no sé si esta la voy a hacer bien No Está demasiado alto Demasiado alto Ah, puedo hacer una cosa Espera a ver Si hago así No 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 funciona No funciona Cuando lo estoy lanzando Cuando lanzo el rayo este Una vez No puedo lanzar los dos Vale O sea, no lo puedo lanzar uno Y otro seguido ¿Veis? Hago click Supongo que A ver, por cierto Que mi ratón suena muy alto Porque es un ratón nuevo Y hace un sonido del copón A ver si lo pillo Ah Vale, 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 vale Perf ¿Qué? Claro Me cago en todo Vale, perfecto Y ahora tendré que hacer así, ¿no? Vale Muy bien Y tengo que llegar hasta aquel de ahí Uh Ahí Ahí Ahí, vamos Vale Killer Perfecto Hola Y me mató el chaval ahí De guay A tope A tope A tope Perfecto Uh ¿En serio, tío? Uh No Joder, me mola que haga checkpoints Demonios Un puntazo para el creador del mapa Hmm Si hago así, voy para aquí No puedo ¡Ostras! Ese fue un salto bastante épico, ¿eh? Fue uno de los saltos que yo siempre me quejo, ¿sabes? Y va y lo hago perfecto ahora Va a ser un poco difícil, chicos No Vale Así Vamos Toma Perfecto Este parece fácil Parece fácil Y muy bien A ver si 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 no se pasa de difícil Y las hace entretenidas Que por ahora me está encantando Hmm Vale Esto hay que supuestamente saltar el bloque rojo Vale Espera, saltarlo No hace falta que lo salte Si hago así Vale Si hago así ya está Vale, perfecto Joder Tiene pinta de ser ahí súper No No A ver, a ver Vamos a pro Vamos a Me cago en Me confunde eso A ver Vale Así bien Y ahora Ahí no voy saltado Vale Ah, vale Pero aquí también hay un hueco para subir Pues voy a hacer así Perfecto Checkpoint Vale Muy bien Muy bien Y ahora creo que doy llegado por ahí, ¿eh? Sí Sí Oh, qué bien ¿Y este qué hace? A ver Vale, me da speed Perfecto Pues Voy a ponerme aquí Me da speed Y ahora voy a hacer así Muy bien Eh ¿Qué? Ah, vale Me tepeo hacia arriba, creo O hacia abajo Hacia arriba, vale Vale Ahí Llegué hasta ahí Y ahora me tepeo hacia arriba Perfecto Vale, chicos Otra vez Venga Este hay que pasarlo, ¿eh? Dios, voy a callarme en serio Siempre que hablo La cago Para Killer Deja de hablar Qué chungo Vale, ahora sí Me cago en todo No Me quedé sin velocidad Muy bien Vale Vale Ahora estoy abajo, ¿no? No Estoy encima Estoy Estoy en otro nivel, ¿no? Creo Creo que sí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Salta Quieto Eh, checkpoint No me fastidies, eh Que toque el checkpoint Creo que se escucha el teclado Pero una barbaridad Más que el ratón, creo Porque fijaros Se escucha un huevo, ¿eh? Tengo que ponerle un silenciador O algo así Ojalá existiera eso Uy, saqué una foto sin querer Voy a ponerme aquí A ver Por ahí nada tampoco Y si hago así Mmm, buena idea Pero me gustaría que fuese más en diagonal Ahí, ahí sería perfecto Va, venga Pues ahí Y vamos ¡No! Me cago en todo Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto ¡Tachán! ¿Veis? Esto me refiero, chicos A hacer un mapa divertido Demonios Este mapa me está gustando un huevo Y es un parkour sencillo De pensar Y tiene unas mecánicas y tal Y mola mucho Y no es imposible, ¿vale? Porque hay algunos parkours Como este de El de hologramas Que jugué aquella vez, ¿vale? Que fue la razón Por la que hiciera el vídeo este De parkours Porque hay algunos parkours Que se hacen súper pesados Y probablemente este Se haga pesado más adelante Pero por ahora Me está divirtiendo Y llevo jugando pues Más tiempo que el otro de hologramas ¿Vale? Entonces Eso mola mucho, ¿eh? A mí me mola mucho Porque hay veces que no llego Vale, pues creo que voy a tener Que hacer esto así No, voy a ponerme en el borde Voy a saltar A ver, pues aquí Y saltando Venga, venga, venga Venga, venga Perfecto Muy bien ¿Este qué hacía? ¿Este me mataba? No, ¿qué hacía esto? Vale Voy a llegar A ver qué hace ¡Oh! Vale, ya sé lo que hace Me trolea Me trolea Creo que ya sé lo que hay que hacer Antes de caer ahí Tengo que ponerlo, ¿no? Entonces cuando me haga un TP Hacia arriba Voy a aparecer encima del bloque Creo que funciona así Así que voy a probar Hacer así Y ahora justo cuando caiga ¡Tam! ¿Veis? Perfecto, perfecto, perfecto Toma ya Sí señor Eso sí que es un diseño de niveles Chachi Que digan lo que quieran de Minecraft Pero hay gente que es muy buena Haciendo estas cosas Y te digo yo que si esto fuese un juego Que hubiese que comprarlo En Steam o algo así No se lo compraría nadie Fijísimo Pero al ser de Minecraft Tiene su encanto Y mola mucho, joder Yo le doy todo el mérito A ver Eh... Uff No voy a llegar Ni de broma ¡Oh! Vale Creo que tengo que ir hacia esa esquina Así que voy a ponerme aquí A ver si llego ¡Oh sí! Llego, perfecto ¡Ostras! Y ahora como quiere que haga ¿Cómo demonios quiere que haga ahora? ¡Uff! Perfecto Y ahora salto, ¿no? Vale Es que me da miedo, tío Voy a fallar fijo Muy bien A ver si me sale ahora, chicos ¡No, no, no, no! ¡Uh! Esa la escribí de guay, eh Vale, tiene que ser ahí A ver Un poquito más para abajo No, un poquito más ¡Ahí! ¡No! Es que no me sale, chicos Vale, tiene que ser ahí ¡Ahí! ¡No! Es que no me sale, eh ¡No! Otra vez, no Pero mola Mola mucho A ver, venga Vale, ahí Y ahora a ver si llego Vale, llego de un salto Y es que soy Me como la olla para nada Y ahora hay que llegar A aquel amarillo que hay ahí detrás Escondido ¡Uh! Vale 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 ¡No! What the fuck Por favor, quiero un checkpoint Me siento más seguro con bloques al lado La verdad Es que es una tontería de saltos, ¿sabes? Pero me pone de los nervios Porque a veces esto de tocar el bloque Que no es específico O ajustado O como queráis llamarlo Y me mata A ver ¡Oh! ¡Ostras! Tengo que lanzarlo por debajo A ver, espera un momento ¡Buah! ¡En serio! No voy a poder hacer así No, no voy a poder hacer eso ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Dios! Está guay el mapa, ¿eh? Un poquito guay solo Bueno, un huevo What the fuck Vamos allá, venga Este me tepé hacia abajo Y ahora aquí abajo Pues tengo que llegar a aquel bloque amarillo Bastante fácil, ¿no? Bueno, pues tengo que entrar justo Y ahora esto me tepé hacia arriba Perfecto Y creo que por ahí ¡No! ¡No! Yo creo que sí Que doy Ahí Vale, de nuevo Vamos allá Me paré justo ahí, tío A ver A ver, a ver, a ver Por ahí puedo llegar a algún lado Muy bien Y creo que llego, ¿no? Sí Muy bien Ostras ¿Y este? Es súper confuso este mapa Primero creo que tengo que llegar ahí Vale, lo tengo, chicos Es por aquí, por la esquinilla Tengo que lanzarlo Y ahora ¡Tachán! Llego aquí Vale, perfecto Ahora solamente tengo que llegar ahí ¡Uh! ¡Qué susto! Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vale, ir hasta allá Perfecto Pues ¡Uf! Menos mal que no fui, ¿eh? Ah, bueno Ese es un checkpoint O sea que no pasa nada ¡Yoh! Perfecto Y ahora ¡Ah! Let's go ¡Ole! Y ¡Ole! Perfecto ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, vale Ahí está ¡Uh! Tengo que ir para abajo Perfecto ¡No! He muerto ¡No! He muerto ¡Ya! Déjame saltar, capullo Vale Creo que tengo que ir por ese lado primero A ver, a ver, a ver Por eso me mata, ¿no? ¿Y si hago así? ¡Shit! ¡Uh! Vale Muy bien Vale De aquí Paso para aquí Y ahora de aquí Debe Bien Bien Muy bien, killer Vale Estamos en otro de este A ver ¿Qué puedo hacer aquí? Morirme Claro, eso seguro Oh, shit Espero que no haya que hacer esto en la realidad Porque la curva esa del copón A ver, voy a intentar hacerla A ver, así Uf, pero me mata Me mata si no toque el suelo ahí No 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 me mates Dios Eso sí que fue demasiado épico No sabía No sé si había que hacer eso Si había que hacer eso Pero yo lo hice a mi manera, ¿vale? No os extrañéis No puedo hacer este salto otra vez, ¿eh? ¡Ah! Y si lo hago así ¿Pero por qué me matas cuando estoy en el aire? Demonios Copones Estoy muriendo como una perraca Pero bueno No pasa nada ¡Oh, shit! ¿Pero por qué me mata cuando estoy en el aire? Copones Si aún no toqué el suelo ¿Por qué me mata cuando estoy en el aire? Mira Hago así O sea, me mata Mirad No voy a tocar el suelo, ¿eh? Y me mata antes O sea, es muy complicado hacerlo así, ¿eh? Es que es de los que a mí me gustan Pero creo que voy a estar aquí ocho años Me da sensación A ver No, pero úsate Úsate Palo Holy shit Se acaba antes ¡Uh! Dios Eso fue demasiado épico, demonios Igual aquí media hora intentándolo Pero es que me mola A ver Y ahora que Esto es un checkpoint, ¿no? Vale, muy bien Perfecto Subo por aquí Perfecto Aquellos son carteles No me digas que es el final del mapa, demonios No quiero acabar el mapa Es que esto no me lo puedo pasar así de golpe ¿Por qué estoy hablando así? Vale A ver ¿A dónde tengo que llegar? No me digas que tengo que llegar aquí arriba de todo A ver, voy a probar ¡Uh! ¡Uh! Vale, chicos Ya lo tengo Ya sé lo que hay que hacer Así que Vamos a hacer el A extender por aquí nuestro rayo Por cierto No sé si esto será un Un juego de móvil Porque muchos me lo decís Que muchos son juegos de móviles Ya sé que son juegos de móviles Pero son juegos de móviles en Minecraft ¿Vale? Así que no pasa nada ¡Vamos! ¡Toma! Aparte me metí un leñazo tan grande Que me hizo un TP antes A ver Vale A ver Vale Perfecto ¡Uh! Ese bloque me TP hacia arriba ¿No? Vale Así Lo tengo que hacer así Venga Una, dos ¡Me cago en todo! No sé por qué me paro ahí Si puedo hacer así Y ahora no me matas ¿Qué te pasa a ti? Venga Venga Salto épico Perfecto Me TP hacia arriba Y ahora ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver No voy a llegar hasta allí ¿No? Y de broma A menos que ahí pueda saltar Vale Vale Sí que llego Va Venga Un salto súper épico Venga Vamos ¡Eh! No funciona Ah, es un checkpoint Vale, vale Eh... A ver ¡Uff! Pues he estado cerca, chicos Estaba un poco tenso y todo, ¿eh? Vale ¿Qué tengo que hacer aquí a ver? Subir Vale Dios Cada vez es más confuso esto, tío Vale Tengo que hacer así Y llegar al otro lado Que hay un checkpoint Perfecto Eso se me TP hacia abajo O hacia arriba No, otra vez no He logrado pasar tu pequeña aura No, otra vez no No quiero estar en tu poder No Quieto, por favor Creo que esto no lo puedo hacer Pero bueno A ver... No puedo llegar Pero voy a intentarlo Vamos Funciona ¡Oh! ¿Qué le ha pasado ahí? No entendí nada Pero lo hice ¡Eh! ¿Por qué no funciona? Vale Sí que funciona Vale Pensaba que no funcionara Vale Tengo que hacer así Vamos allá Vamos para aquí Cae con el amarillo Cae, por favor Cae Vale Killy Creeper Muy bien Y ahora ahí me tropizo con este techo Por lo tanto Tengo que No sé cómo hacer Pero tengo que ir directamente así Muy bien Siguiente nivel No sé cuántos niveles hay, la verdad Pero me estoy pasando pipa Bueno, no lo sé Pero creo que lo vamos a acabar dentro de poco Si este no es el último Porque a lo mejor este es el último Ya No, no quiero eso No Me cago en la maldita Morado ese Que me pone de los Me pone de los nervios Pensé que iba a sobrevivir ¿Sabes? Pues Puedo hacer un salto épico Hacer así Y ahora Ya Perfecto Perfecto Y ahora qué Si hago así Que me encuentro al otro lado Nada A ver, a ver Cómo odio el morado, tío El morado es lo maldito peor, eh Y se me... Ostras, si me meto aquí Adiós, eh Si me meto aquí Pierdo la partida Porque no doy salido Vale, chicos Pues antes dijo que no había que meterse aquí Mira, mira por dónde No es amarillo Es naranja Así que... Perfecto Porque puedo hacer así Y a lo mejor No llego, ¿no? Ah, vale Pero a lo mejor puedo hacer una cosa interesante A ver Vale, vale, vale Creo que tengo la solución Y yo... No Tepea me hace arriba Demonios Copón Maldito bloque morado Oh, oh, oh Dios Eso Oh, oh Fue porque, joder, tío Llego medio Ahora intentándolo Déjame ver una cosa Oh, parece que es el último, chicos Parece que es el último Ja Qué fácil Vamos a probar Ja No llego Oh, shit Es el último Yuhu He acabado A ver A ver A ver qué pone aquí Finish, ¿no? Sí Acabe el mapa Bien Ah, estoy en creativo Vale, vale, vale Qué pone aquí A ver Back to spawn Voy a ver así Por encima Todo esto Porque el mapa está genial Hay una cosa Ahora que me doy cuenta No sé Si el mapa está permitido Hacer esto De saltar Y darle al botón derecho No lo sé Yo creo que sí Porque Porque si no hay algunas Que no sé cómo pasarlas La verdad Ah, sí, sí que se podía Porque en los primeros Te decía que había que saltar Básicamente Joder, pues el mapa me ha gustado, ¿eh? O sea, es fácil O sea, no tiene mucha ¿Qué demonios? Me dio un casco bastante importante A ver Para los campeones Pues Me ha gustado mucho Está muy bien diseñado Los niveles La verdad es que Los últimos Esto de aquí Este por ejemplo Es muy caótico Porque empiezas Y esto de aquí todo No sé por qué te lo pone Yo me salté todo eso Y fui por aquí No sé No sé si había que hacer eso O no Pero no me hizo Esto de aquí Este bloque de aquí Que había aquí No me hizo mucha falta Pero bueno, en fin El mapa está genial A mí me ha gustado muchísimo Pasarlo vosotros si queréis Os dejo en la descarga En la descripción La descarga Y nada más Me ha encantado El chico este Hizo unos cuantos mapas más Están en su Están en Planet Minecraft Vale, en su perfil Podéis ver todos los mapas O si no, aquí hay un libro Este Donde pone sus mapas Y ahí aparece un enlace Y nada más Espero que os lo hayáis pasado bien Viéndome caer constantemente Pero yo me he divertido muchísimo Así que Nada No os sigáis día del cine Y paz Venga chicos Todos a bailar la lagartija conmigo Vamos ¡Nya! 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 ¡La lagartija! ¡Nya! ¡Eh tú! ¡Dale al like si te ha gustado el vídeo! Y gracias por verlo Y... Sí, estoy volando Porque soy un creeper libre ¡Nya! 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 Gracias por ver el video